Con el fin de proponer una reforma laboral que dé seguridad a los trabajadores e incentive la inversión en Sonora, la dirigencia del PRI y diputados federales, entre ellos Jesús Alberto Canoveles, se reunieron con la Confederación de Trabajadores de México para analizar y definir las propuestas que se debatirán en la Cámara de Diputados. En la reunión de trabajo, la presidenta del PRI, Claudia Pavlovich Arellano, acompañada por el líder moral de la CTM, Francisco Bojorquez y el secretario general Javier Villarreal, coincidieron en buscar mecanismos que ayuden a la productividad y el desarrollo del país, privilegiando a la clase obrera antes que promover reformas que solo beneficien a los patrones. Canoveles, por su parte, destacó la necesidad de promover la inversión, garantizando primero la seguridad del trabajador con reformas que lo beneficien de manera directa.